¿Qué tal chicos? Bienvenidos a una nueva emisión de Anderle TV Show. En el día de hoy le tengo nada más y nada menos uno de los mejores humores dominicanos de Luis Dubar. Y si te gusta este canal me gustaría que te suscribas, actives la campanita y me apoyes con un gran like. Y si quieres que te salude en mi próximo video, déjamelo saber en la bandeja de los comentarios. Así que empecemos con el video. ¡Luis! ¡Voy! Yo no estoy hablando contigo. ¡Ya voy! ¿Qué pasó? Mañana te no vas para la escuela porque vienen a pegar a Luis y tú tienes que cuidar a Ashley. Mami, pero mañana el día de color yo todas las ropas saqué ya. Y yo no tengo dinero para pagar entradas. Yo pago los 25 pesos y además a mi chichita grande se puede quedar sola. De gracia. ¡Suéltala! ¿Yo te he dicho a ti que tú no tienes muchachos pero estás dando crianza? Parece que sí porque yo soy el papá de ella. Quítate nada del frente para yo no coger la cárcel. ¡Saludo! Y ahora ¡saludo! Yo quizá la sabes cuánto me cobran por pasarme el vlog. Y la bata de la cabeza también. No, ya llémoslo en la vena. Me he pasado el vlog. No te preocupes. Eso es barato. Déjame terminar estos rolos ahí. Ya, siéntate ahí. Amiguita, ya ven. Mi amor, a ti que cortaste esa punta. No, está bien. Déjamelo así. ¿Verdad, damas? Damari, mira. Sí, hay que cortarla. Pero nada más corten un chin. Sí, no te preocupes, mi amor. Y con que tú te lavas la cabeza, amiguita. Con mi cajito, con lo que venden en el colmado. Damari está vendiendo una línea buena. Pues ya yo sé. Ya terminamos. Balance 800. Ya, Freddy, cállate, por favor. La, 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 la. Mamá, manda calle a esta muchacha. Ustedes lo que tienen que hacer es callarse los dos. ¿Y qué ya te hacía un de ella que tiene una bulla ahí? ¿Cuál es la bulla? Yo no sé por qué tú no mandes a esa muchacha para el padrino. Es una pandemia tan increíble. Pero una pandemia aparece ella. Calla, tí, vete para allá adentro. Sa. ¿Qué es lo que es, mía? ¿Y tú? Con una calor, ¿y tú? Buscando una pijama. Dí, H.M. y pan de bam. Que vamos a poner fiesta y los muchachos ya a mí le van a dormir en mi casa. No, hasta ya a mí le la dejaron dormir. Dímigo, espérate que los muchachos te quieren decir hola. Rata. ¿Qué es lo que es? Ya, ya, que él no está dando teteo, bye. Está todo. Mami, yo me quiero ir. Cambio el vuelo, cambio el vuelo. Hazme el favor, muchacho. ¿Tú no querías venir a dar teteo? Coge teteo. Luis, te falta mucho. No, ya voy. Pues vámonos. Cuando llegué a mi puente la tenés que tirar de una veo, ¿sí? Ok. Tírala, corre. ¡Ya! Sí, doña. Pues camina rápido que todavía tenemos que ir a comprar las uvas. Vamos a entrar aquí, ven. Comprame un shampoo. Diablo, pero la verdad que ya tú no sabes qué pedí. Camina. ¿Algo más? No, solo eso. Feliz año nuevo. Gracias, mi amor. Igual. ¡Luis, camina! Ya, Freisi, ya llegamos. Te falta mucho. ¡No! ¿Te pusiste los panty rojos? ¡Sí! ¡Cinco, cuatro! Corre, ya estás empezando a contar. Coge la maleta y coge la suba. Uno. Mi maleta no cierra. ¡El año nuevo! ¡Por tía que uno nunca viaja, Luis! ¿Tú todavía estás durmiendo? Yo no voy para la escuela hoy. ¿Cómo que tú no vas para la escuela? ¿Por qué? Hoy es viernes. ¿Y qué importa que sea viernes? Los viernes no se estudia. Apague esa luz. Párate. Es que el motorista tiene el grajo, mami. No, pero señor, uno tiene que escuchar cosas. Yo me recuerdo que es mi tiempo. ¡Uh! Yo tenía que caminar 50 kilómetros por el medio del monte y de todo. Y yo tenía que quitarme los zapatos. Mami, pero yo voy a llegar tarde por ti. Cállate que yo no he terminado de pensar. Ok, doña. Y pasar por el río después de todo eso era que yo llegaba a la escuela. Y mírate a ti que te vienes a buscar la puerta de tu casa. No vas a lograr. Pero yo no he dicho nada, doña. ¡Luis! ¡Dime! ¡Alita, te cajamos por el mundo del juguete! ¡Llama! ¡Cállate tranquilo! ¿Me vas a poner la cola? Ok, voy a hacer pipiar lo que tú terminas. ¡Luis, muévete! ¡Ya voy! ¡Chófere por donde pueda! ¡Cállate y apeate! ¡Luis, apeate y camina! ¡Ehhh! ¿Puedes callar que está mal ante la gente? Buenas tardes, mi amor. Nosotros tenemos una cita con el Dr. Duván. ¿Buenas para vacunas? Sí. Ok, síganme. Camina. El Dr. viene ahí. Gracias, mi amor. Después... ¡Hola, ¿cómo están? ¿Y por qué estamos llorando? ¡Ñoño, querido Dr.! ¡Vaya! Si sigues llorando te lo voy a poner yo y te... Tú me deja de llorar que mami se va a vaquillar. ¡Gállale los pies! ¡Gállale los pies! ¡Gracias, doctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡También se me cuida! Tú y yo llevamos a la casa pasado. ¡Ja, ja, ja, ja! Deja la cabeza quieta. ¡Es que tú me estás jalando! ¿Quién te manda a estar de pasar en la escuela dejándote que te peines como que tú eres... Como que tú eres salonera, ¿eh? Romero, ya me estás haciendo perder la paciencia. Estás quieta. ¿Qué hora hay? Yo tengo que llamar a tu papá. ¡Luis! ¡Sí! ¡Qué! ¡Ma! ¡Dime! La verdad que a ustedes les encanta que yo le dé golpe a Lodo. ¡A Lodo! Si yo te lo hubiera querido bocear, yo te lo hubiera boceado. ¿Tú no crees? ¿Qué pasó? Pásame ese teléfono que tengo que llamar a tu papá. Muévete. ¿Cuál teléfono? ¿Cuál teléfono va a ser mío? Míralo ahí que me da un pique cuando ustedes hacen lo tonto, Lodo. No, mi marido no llega hasta la noche. Tú puedes ver. ¿Con quién estás hablando, Petronila? ¡Y me voy! ¡No, no, no! ¡No me dejes! ¡No! Te dije que no me dejes. ¡Piu! ¡Papá! Hija, el clavo está debajo del colchón. No te preocupes, papá. Cumpliré tu promesa y mataré esa chapeadora. Quiero que, mi doña, bienvenida a su mercado de la vitamina. Eso es cebolla, 50 pesos la libra. Eso es ajo, 28 pesos la libra. Doña, ¿y te quiere venir a trabajar usted? Y así es que aquí tratan los clientes. ¿Esto es cilantro o perejil? Tú debes saber tú de la que trabajas aquí. Mira, amiguita, eso es cilantro y son 25 pesos por paquete. Y no es que usted no sabía, son 500 pesos. Por eso es que yo prefiero ir mejor al colmado. Porque es que aquí ustedes son unos ladrones. Por eso es el ching de vaina de que 500 pesos. Y si a usted le gusta tanto el colmado, ¿qué hace aquí? Basta de ladrones, coño. Amiga, tenemos que poner y yo no me sé nada. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, me hagas eso lo que vamos a hacer. ¿Tú estás segura? Te dije que sí, camina. Ok, gracias, vamos a empezar. ¿Quién va primero? Luis, ¿quién más? Vamos a pasillar. Vamos. Ok, profe. Ok, Yamile. Oh, no, era para preguntarle si podía ir muy al baño. Pero estaba en recreo. Sí, nosotros sabemos, usted sabe, ese día del mes. No tarden. Gracias, profesor, si nosotros venimos de una vez. ¿Y para dónde vamos a ir, Yamile? Vamos para el Sebastián, camina. Sí, sí, camina. Sebastián, mi amor. Hola, mi amor, ¿y tú? Tranquila. Oye. ¿Qué es, mía? Ahí viene el director. ¿Pero corre? Yamile. Dígame. ¿Para dónde tú vas? ¿Para el baño? Ya yo te conozco, camina para la dirección. Me gustaba para ningún baño. Buenos días, Yamile Pérez, de cuarto A, y Yamile Pérez, de cuarto B, pasar por la dirección, y Luis Duval también. Yo estoy riendo, he pasado. ¿Viene a pagar por fin? El director nos llamó. Me lo imaginé, él está ahí adentro, pasen. Entren. Ya mira el bareté. Eh, ¿me puede explicar por qué estamos aquí hoy? Pántale a ella, que fue el que comenzó. Yo no empecé nada. Si empezó director, ella me reempojó primero. Sin querer, y ella sabe que yo le dije perdón. No dijo ningún perdón. Ella no dijo perdón. Dije perdón, Yamile. Silencio. Abrácense. Yo no lo voy a abrazar. Tengo que llamar a tu tía. No te apures, tú pasa por mi casa. Usted ve que ya que empieza. Contento para ver si puede dormir hoy. Vieron, se pueden ir. Luis, tú no. Dígame. El video. Déjame ponerme a pensar por qué yo le voy a pelear a Luis hoy. Hmm... Es que en realidad él se ha estado apretando bien últimamente. Pero déjame decir, yo no encuentro nada, yo lo fabrico. Pero es verdad que el mes pasado yo le dije a él que se acotara temprano y él no se acotó. Bueno, esa puede ser una. O yo puedo decir que me llamaron de la escuela y darle su pela nada más por eso. Sí. O también yo lo puedo mandar para el colmado y decirle que me traiga una magui. Y cuando llegue a la casa decirle que una doña gallina y mándalo de nuevo. Sí. O yo le puedo decir a él que él puede salir a jugar con sus amiguitos porque yo conozco los hierros de mi camión. Y él se va a ir para el parque, para allá abajo, para el punto. Sí. Ajá. Esa va a ser. ¡Lui! Digan, nada. Siguiente. ¿En qué te podemos ayudar hoy, mi amor? ¿Cómo tú estás, mi amor? Yo vine con dinero que me mandaron. ¿A nombre de quién? Yana Ramírez, mi amor. ¿Quién lo manda? Ricardo Pérez. Permíteme tu sábula, mi amor, por favor. Ay, mi amor, se me quedó mi sábula. ¿Yo te puedo enseñar una foto? Pero que no te ve el manager. Ah, ok, dame un momento. Ay, yo que ando en una bola, Dios mío. Muévete, mi amor, que me está parando la fila. No, mi amor, ya la encontré. Mírala aquí. Yo la veo de aquí. ¿Cuánto fue que te mandaron? Yo creo que es un día. ¿Y no te dice, mi amor? Sí, mi amor, fueron días. Gracias por preferirnos. Gracias, mi amor. Que tenga buen día. Yo no salgo de mi casa por 10 pesos. So modo. Mario no llega hasta la noche, tú puedes verlo. ¿Con quién estás hablando, Petronila? ¿Y cuál es malo? ¡Y me voy! ¡No, no, 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 bebé, no! ¿Ese es su papá? Yo la acabo de poner ahora, mami. Te dije que no me dejes. ¡Pim! ¡Papá! ¿Y por qué ella lo mató? ¿Ya son hijas del viejo los dos? Mami, ¿no empezamos los dos juntos a ver la película? ¡Cállate! Va, es que con usted ya no se puede ver nada, coño. Ahí viene la persona de artística a poner una corta papele. Ay, no, man, así mejor la cena, somos nada. Ya, me cogiste un pie, ¿qué fue? Por eso que tú te ganas tu boche, es el lambillo. Clase, hoy vamos a hacer collares. ¿Estás quieta? ¿Qué te dije? Mami, ¿por qué tú no fuiste al party de Joselito? Yo sabía que se me iba a estar de nada. En realidad no te perdiste de nada, mana, y nada más estaban los boquillosos de la esquina y ya. Dame un chín de ese vende. Y sí. Yo sabía, mana. ¿Cuál es la habladera ahí atrás? ¿Y quién está hablando? Yo casi termino el mío. ¡Luis, deja la hega! Lady, ¿la clase también quiere saber? A la profesora no le dieron anoche. Oh, Dios mío. Y a mí, siéntate aquí. ¿Y qué yo he hecho? ¡Ja, ja, ja! Una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Usted solo va por la ciudad o también usted pasa por el barrio? Yo soy una ruta, amiguita, eh. Bueno, ok. Pero el tema. ¿Se te perdió algo, amiguita? Yo estoy embarazada. Pero a ti se te quedó la barriga, entonces. Por favor. ¿Y cuántos meses tú tienes? Dos semanas. Bueno, mi ese tigreaje conmigo no funciona porque eso ni un periodo, eh. Así que siéntate por ahí. ¡Chofen! Ella está embarazada. Dale el asiento. Por eso yo cojo motoconcho. Amigo, pero cuidado si me mea. Ay, no, 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 yo no estoy hecho por esta vida. Yamile. ¿Qué pasó, mamá? Coge 500 pesos de ahí para que te vayas a comprar la ropa del 31. No me lo tenés que decir dos veces, ¿no? Damari, pero yo estaba primero que ella. Mi amor, profe, yo quedé despertada a Damari esta mañana. Mi amor, déjame decirte que yo llame a Damari anoche, ¿sí o no, Damari? Tate aquí, está muy ya. No le hable la cabeza ya ahí, por favor. Amiguita, ven. Maná, corre, vamos para la Duarte, que más de ahí me dio 500 pesos. Tato, mía, yo te caigo allá. Tato, maná, yo te espero aquí. ¡Mana! Te lo estabas jugando, maná, cuando dijiste que venía de una vez. Camina. Camina. Pero y lo, concho. Vamos, nenete. Con tu asombra, ¿no, mi loca? No le pares, ven. Bueno. Amigo, ¿cuál es el meneo? No eches por algo incómodo, apé a la pe... ¡Pam! Maná, lo cuarto. Gracias, Leopoldo, por la bola. Cuides, hablamos mañana, ¿ok? Qué bendita sea. Oye, ma... ¡Pero tú estás loco, joder! ¿Y qué fue, doña? ¿Cómo tú me vas a asustar así? ¿Y esas galletitas? ¡Tuyas son! ¿De verdad? Sí. Yacho, mami, ¿tú te pasas? Lo que yo quiero saber es cuándo tú compraste galletas, o mandaste a comprar galletas. Pero tú no me tenías que decir que había. Luis, Andrés, déjame la bladera, por favor, y vétame para tu cuarto. Luis, Andrés, ¿cuál es el meneo? No, no, mami. La profesora va a llegar tarde hoy. ¿Vamos a jugar? ¿Estos menores? Vamos. ¿Yo puedo jugar? ¿Para dónde va pasado? ¿Y yo puedo jugar? Tú sí, papi. Pero vamos a jugar sin altita, porque eso es muy difícil. ¿Qué, sin altita? ¿Ya estás listo? Sí. Esperando por usted, patrona. Sí. Con la P. Esto. Esto uno, esto dos. Stop. Nombre, Pablo. Penélope. Peter. Paola. Con asociación, apellido, Pérez. Peña. Pichardo. Perdomo. Color, púlpura. Plateado. Páster. Pasado. Porcelana. ¿Eso no es un color? ¿Qué es lo que pasa ahí atrás? Este sabor sustituto. Miren, el vecino se compró un carro nuevo. Ya, Frey, si tú te puedes estar quieta. Queda mucha bolita, muchacha. Sí. Pásame la bolita. Es el color que va. Tú siempre en Belén con los pastores. Y te lo digo de diabra. Más te vale que este peinado te dura en que esa una semana, ¿oíste? Má. Ay, señor. ¿Qué es lo que yo estoy pagando? Dime. ¿Yo puedo salir a jugar con los amiguitos míos? No. Yo me voy a matar que un día del aburrimiento. No me preocupa matarte de esa puerta para allá. Toma, llévame eso para la cocina. Tú estás rayando, ¿eh? No, mami, fue que se cayó. Yo te voy a enseñar a ti. Yo quiero ser colmadero. Ya yo te dije que voy a hacer yo. ¿Qué es lo que tú quieres? No vamos a jugar nada. No vamos a jugar nada. Me voy a acostar dormiendo, me despierta y deje la bulla. Ya, Frey, si vamos a jugar para la construcción. Vamos, vamos. Camina para no hacer bulla. Contigo no se puede robar. Deja la bulla. Vamos a ver el topado. Te quedas tú. Tópame, ven. ¡Jolly! Tiempo. ¡Ella está durmiendo! Dígame. Búscame a tu mamá. Espérese. Ma. Mami. Ma. ¿Qué? ¿Tú estás durmiendo? Sí, Luis. Es que un hombre te está buscando allá afuera. ¿Qué ya te dije a ti? Él te estaba llamando. Dígame. Los niños saltan. ¿Cómo? Ok, gracias. Ustedes estaban brincando. No, mami. ¿Verdad, Jaffre? No. ¿Tú ves? Cuando ustedes iban ya yo venía tan de castigo. ¿Qué es lo que? A mí me mandaron aquí para comenzar a trabajar. ¿Ya me ilé? ¿Verdad? Esa misma. Ellos que te mandaron me imagino que tú tienes experiencia porque yo no estoy por joder mucho hoy. Bueno, mi experiencia. Da la vuelta, ven, para que aprendas a usar el sistema. Amiguita, déjame te digo. Estos cuartos son regalados. Lo único que yo te voy a enseñar a ti es poner la quiniela y la nacional porque ya no vendemos los tecas. ¿Y tú te estás quejando? A las recargas tú solo le das aquí y aquí. Y solo vendemos de claro y de viva. Claro y viva. Antes que se me olvide, cuando viene mucha gente y tú no estás por trabajar, tú le das aquí y tú le dices que no hay servicio, ¿ok? F2, ok, ok. Que no se te olvide, el cliente siempre tiene la razón. Bueno. Ok, tengo mi cartera y mi teléfono. Hablamos mañana. Ok, cuídate. Dame una recarga. No hay servicio. ¿Cómo que no hay servicio? Pero usted será loco que no hay servicio. Bye. ¡Louis! ¿Qué pasó? Se lo voy a decir de ahora. Vamos para lo leo. No está entorno de nada. Y te vámonos. Va a comprarme esta galletita. ¿Qué hay este día a ti antes de salir? ¡Espérame! Siguiente. Tú me agállame ahí. ¿Y para dónde tú vas? Se me quedaron unos. Aquí se vengo de una vez. ¿Usted puede pasar primero? Gracias, amigo. De nada. ¿Y tú todavía estás en la fila? Fue que yo dejé pasar a la gente porque tú no llegabas. La manzana me he mao, viejo. Siguiente. Desde que lleguemos a la casa te quedas acostado y bañao y te he pasado.